En dos señores, hoy en el escenario de El Reventonazo, recibimos a Brunella Tonfoco. Hola, hola. Brunella, estás más bonita que nunca. Gracias, Cholita, gracias. Estoy feliz, estoy feliz y contenta, de verdad. Yo tengo que decirte la verdad, pero... ¡Todo es nuevo, Brunella! Es renovado, es renovado hoy el clóset, el clóset. Bienvenida, escúchame. Hoy día me dijeron, no, la Brunella te trae una gran sorpresa. Brunelita, ¿cómo tomas, has vuelto con La Gata Bajo la Lluvia, que tantos éxitos te dio en el mix y ahora es una canción sola? Sí, bueno, en realidad, me gustan mucho los temas del recuerdo. En realidad, mis abuelas, mi mamá, mis tías lo escuchan. Y este tema es un tema muy particular que todos los días lo escuchan en casa. ¿Es verdad que me has traído mi sorpresa? Te he traído tu colágeno. ¿Quién es? Jason Manuel, Cholita. Papi, ¿esa canción es tuya? ¿En serio? ¡Qué bonita es! ¿De verdad es tu ca... Papi, cuenta, Robocop, cuéntame. ¿Cómo está, Cholita, oye? Escúchame, ¿te pareces a Brunella antes de operarse? Sí, siempre nos han comparado con los cachetitos. La cacheta. Pero nada, tú sabes muy bien. ¿Cómo así escoges esta canción que suena tan chévere? Es un tema original de Camilo. La verdad que la primera vez que la escuché dije, no, este tema es un palo. Pero tú lo hiciste en salsa. Sí, es una versión muy, muy bonita en salsa. Y yo creo que a la gente le encanta. A la gente le encanta. ¡Qué gracias por traerlo, Brunella! Es puro colágeno, lo más hace tres, Cholita. Es que yo la cosa nueva... Soltero o casado, dime la verdad, por favor. No me importa. Casado. Casado con dos hijos. ¡Tienes bien payasa! ¡No, pero eres payaso! Y lo prohibió más rico, Cholita. Papito, ¿cómo sí empiezas a cantar? Bueno, yo comienzo desde los 17 años. Yo soy del mismo barrio, Brunella. Sin embargo, con los muchachos del barrio nos poníamos a cantar. ¿Y qué cantabas? ¿Te acuerdas? Esa tarde cuando yo te conocí, en tus ojos supe que eras para mí. Yo recuerdo que estaba muy de moda esa canción y la compartía siempre con los muchachos del barrio. ¿Tienes hijos? Dos. Tuyos. No, no hay más. No, no hay más. No, no, no hay más. ¿Dónde está mi secretaria? Está distraída la secretaria, está distraída. ¿Cómo es posible que le hagan esto de nuevo a la chola? Ustedes no son, no son. Ella es muy buena persona. Podrá ser que le digan que ella es devota de la Virgen del Puño, pero es muy buena persona. Y quizás, quizás, quizás sea mano de pingüino porque no llega al bolsillo. Gracias, Arleta. ¡Qué buena persona! Ahí está. Con todo respeto, con todo cariño. Señorita Missy, ¿tú has venido a ayudarme o a...? Porque yo me... O sea, ellos no son. No, ellos no son. Te están estafando. Que pasen, por favor, llámenos. Primero la Brunela, por favor. Que venga Brunela Thor Poco. ¡Ele, Thor! Tú te vas y yo me quedo aquí. Lluverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y maullaré por ti. Suficiente para... Estoy impresionada, pero la que tiene más cuerpo de gata eres tú. Yo soy una gata techera. Se nota. Escúchame, si de verdad eres la Brunela con su éxito la gata, ¿cómo hace la gata? Y cuando la gata está un poquito ocupada... ¿Qué pasó? Hola, Cholita. Brunela, ¿qué tal picarón? ¿Cómo está, Cholita? Estamos acá cantando los últimos temas. ¿Cómo está, mi chola? Primero, Brunelita, felicitaciones. Qué linda estás. Gracias, gracias. Brunelita, ¿cómo hacen los gatos, Brunelita? Bueno, la verdadera, Brunelita canta espectacular. ¿Cuál es tu canción favorita? Y ya lo ves, la vida es aquí. Sí, ya es, ya es. Tú te vas y yo me quedo aquí. Y ya verás, y ya no seré tuya. Eres la gata bajo la lluvia. Son las ocho y quince. Me parece que el micro está fallando. Por favor, ¿cuál es tu canción favorita? No me cante la gata, ya basta. ¡Era, Pánfila! Eres la chulita, tú, ¿cuál? Eres la chocoteja. Tengo tan de arepa. Agarro al hita de chocoteja. Que yo voy a subir y tú vas a bajar. Vamos a Villa, El Salvador. También chefe de aquí, pa' Chacama. Mucha macumba, mira cómo ha quedado, pobrecita. Por favor. Maravilloso. Ok, yo ya tengo claro quiénes vayan para allá, por favor. Brunelita, ¿es cierto que vas a cantar con el gran combo de Puerto Rico? Sí, bueno, quiero contarles a todos, Cholita, que vamos a estar este 1 de octubre en Fronteras Unidas, junto al Gran Combo. Así que los que no han comprado sus entradas todavía, entras por Teleticket. No te lo pierdas, el Gran Combo y más artistas invitados. Usted está sentada porque me han dicho que vas a estar con Brunelita, perdón, en el regreso de Azucena Calvay en el Guadalino. También, Cholita, yo estoy en toda, soy peor que Choca. Yo estoy en todos los eventos. Ahí estaremos juntas, estoy haciendo, ahora sí, vento. O sea, Chiqui Blum y Blum. ¡Que pasen, por favor, Jason Manuel! Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que estás sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duelo mío. O sea, corta, corta, corta. Corta, corta. ¿Qué tienes? No, no es secreto. Pero espérate, ¿por qué la mirada así? Por más que yo me ponga dos fajas, no puedo bajar de peso. Por más que tome chile y come pita, calla, no puedo bajar esto. Hola, Cholita. Estoy muy contento de estar acá en Rebendonazo. Quiero saludar a mis amigas, las carniceras que están al frente. Por favor, Jason. Bueno, Cholita, muy contento. Jason Maní. Bueno, ven aquí, este, nada. Somos chalacos de corazón, Cholita. Venimos a cantar aquí la salsa. Coro, coro, coro. A meterle un poquito de rumba. ¿Jason qué? ¡Jason Maní! Bueno, ven aquí, estamos contentos de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Somos chalacos de corazón. Y bueno, yo canto desde que era chiquito. Y bueno, seguiré cantando. Así es. Jason, pregunta. ¿Con qué canción tuya lo desafiamos? Esperarían que ellos puedan conocer. Vamos, papi. ¿Cuál de esas es tuya, por favor? Bueno, una de mis canciones es, este, que está un muro. Y dice así. No es secreto que no alcanza a darte un beso. Eso no es secreto. El mix. Ese secreto que llevas conmigo nadie lo sabrá. Ese secreto seguiré conmigo. Dido, 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 hasta la eternidad. Cholita, déjame decirte una cosa. Bien terco. Sí, sí, Cholita, yo estoy muy contento. Estoy muy contento de estar aquí en el reventonazo. Y... Tranquilo, tranquilo. No llores, oye. Nosotros tenemos un sueño muy chivolo con... ¿Cómo era tu sueño? Así. Tú sabes que la música Cholita te traslada a otro lado. ¿Qué? Es verdad. Te me acopió bien, ¿ah? Tomen asiento que yo ya sé quién es el reventonazo. Ay, secreto. Ya, sí, síntase, por favor. Primero, yo tengo algo que comentar. Y la razón, acá ya. Ya, tú no tomas. No, no, tranquila. ¿Qué cosa sigue después de esta canción de No es secreto? Hay un temita que quiero promocionar. Bueno, voy a darle el adelanto aquí en el programa. Que se llama Algo Contigo. Un pedacito, por favor. Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Hola. Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desear de la donar Manera loca Te necesito controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te abriga Ay, lo voy a caer ¿Qué viene después de La ganta bajo la lluvia? Bueno, este, quiero contarles que ya estamos trabajando en el álbum propio En ese álbum que siempre tanto he soñado O sea, con canciones inéditas Sí, en realidad, Cholita Ha sido largo el camino, de verdad Pero ya estamos en ese momento En que ya hemos decidido poder trabajarlo Y ya estamos en ese Bueno, ahora viene otra parte que es un poco complicada Durante todo este tiempo Una de las razones por las que yo los he invitado Es también porque nosotros Comenzamos a sentir miedo en la música Con las primeras cosas que te pasaron, Brunel Hoy, esto, lejos de amainarse, de parar Ha ido escalando a más ¿Tú cómo te sientes con eso? En realidad, me siento más fuerte Más fuerte Porque yo creo que me ha servido para mucho Me ha hecho madurar más Me ha hecho ser más fuerte Entendí que nadie puede derrumbar mis sueños Y tú sientes que esto Esta situación Porque también hoy, con lo de Chechito Acabamos de ser testigos De que se ha secuestrado A un integrante de los Chetos En Guarochirí ¿Tú sientes que hay una violencia En torno a quienes Entretenemos cantando en las orquestas? Bueno, en realidad Yo creo que están Prácticamente manchando la música Haciendo que todo el mundo piense Que la música es terror, es miedo Cuando no es así La música es vida Es para divertirse, compartir Y es algo maravilloso En realidad No sé por qué Están pasando estas cosas Pero espero que Que todo esto pase Porque en realidad No es bueno ¿Qué sientes viendo esto? Ay, Chulita Recuerdos que En realidad no hubiera querido Ni Creo que en mi lugar Nadie Quisiera pasar por esto En realidad es muy duro De verdad No me gustaría volver a pasar por eso Yo siento Perdóname que te haya llevado Este momento Pero sí creo que es importante Porque lo último que recordamos El último momento Donde empieza esto Es con esto que te pasó Y yo creo que ahí Eso motivó a que tuvieras Que dejar tu carrera Y nosotros Desde esta plataforma Que es el programa El Reventonazo Queremos hacer un llamado A nuestras autoridades A cuidarnos No solo a los artistas Sino a cuidar A cada empresario A cada persona Que la lucha Por sacar adelante Sus sueños Te agradezco Te deseo lo mejor Jace Música